La firma de este convenio nace por la obra que estamos haciendo de saneamiento cloacal en la quebrada de Humahuaca. Esta obra tiene un alcance desde Tilcara hasta Volcán. Vamos a colocar cloaca a todas las poblaciones de la zona. En especial este convenio se realiza porque hay que hacer un seguimiento ambiental y social de las obras, porque no nos olvidemos que la quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad, entonces se tiene que hacer un seguimiento muy particular en la obra. Para esto el convenio se va a firmar con la Universidad Nacional de Tucumán. Es muy importante porque tiene gente con mucha experiencia, pero también tenemos que decir que de los ocho profesionales, tres van a venir de la Universidad Nacional de Tucumán y cinco van a ser de Jujuy. Esto es importante porque estamos trabajando con jujeños que tienen experiencia y que pueden adquirir mayor experiencia con la parte de lo que es el trabajo ambiental en un patrimonio de la humanidad. El plazo de la obra es de 24 meses, el monto invertido es 133 millones. Tenés Tilcara, Maimara, que es una etapa que tiene una planta de tratamiento, luego tenés un sistema que es el de Purmamarca, que también tiene una planta de tratamiento, y después tenemos otro subsistema que es Tumbaya-Volcán, con otra planta. Sí, por supuesto, van a tener conectividad todas, se va a hacer la conexión de todas las casas. Es muy importante que se conecten para que tengamos el saneamiento total de la quebrada de Humahuaca, que es una necesidad urgente en este momento. Yo creo que el gobierno de la provincia, a través del doctor Fellner, vio que se necesitaba esta obra y la tramitó a través de la CAF, que es la que nos financia todo el proyecto, de modo de tener el patrimonio y la humanidad como realmente se estipula a nivel mundial. Gracias por ver el video.